Reina de la Feria Nacional de San Marcos 2023 ¿Qué le dirías a las mujeres, a las jóvenes en un mensaje corto para empoderarlas? Creo que algo que a mí me gusta mucho y lo he tenido claro desde el día uno es ser mujeres que inspiren mujeres mujeres que se apoyan, que se dan la mano lo hemos visto que ha cambiado la cosa el mayor enemigo de una mujer no es otra mujer nos podemos ayudar, nos podemos dar la mano así que creo que ese es para mí el mensaje con el que yo más trabajo y que quiero que se queden las mujeres